¡Suscríbete al canal! ¡El mundo del espectáculo brillará como nunca antes en el show dominical, el Maratón de la Alegría! Para llevarles entretenimiento y diversión al ritmo del Tom Tom Tom, el Maratón de la Alegría. Así comienza la historia de Gabriel León, el animador más querido de la televisión. ¡Éxito León! ¡Palante Guerrero! Un showman que lo tiene todo. Fama, dinero, prestigio. En el mundo de la publicidad, ¿quién no conoce a Producciones León? Tú eres una de las mejores marcas que hay en el mercado. Y hasta una terrible enfermedad que podría hacer caer el telón de la popularidad de su exitosa carrera. ¡Ay, papá! ¡Gabriel! ¡Gabriel! Y de cómo un hombre cambiará la vida de cinco mujeres unidas por el mismo destino. Magdalena Lo que pasa es que yo nunca había conocido a una mujer así. Lo que sigo siendo, Anderé, ¿qué es lo que tengo yo que es tuyo? Valentina Ella tiene una hija que me puede salvar rabia. Te dije que no tiene hija, Gabriel. Pero yo la tuve nueve meses en mi vientre. Yo la di a luz. Me lloré. Y es una morena esa, compadre, que está adivina. Mi hijo ya tiene 17 años. Y a mí me ha costado demasiado sacar a ese muchacho adelante decentemente como para que ahora le aparezca un padre. Ana Belén Tú te comprometiste a evitar cualquier tipo de contacto con nosotros y con la niña. RINGDA La gordita maravillosa. ¿Creega usted que mi hijo no tiene un padre que vea por él? ¿Qué quería que hiciera, pichón? ¿Que la dejara en la calle? Me vuelvas loco, galán. Loco, loco. Me va a volver tú con el fulano de algún genológico de ese chico. El árbol de Gabriel ¿Tienes hijos? ¿Yo? ¿Hijo? Una historia marcada por los secretos. Era mi óvulo fecundado in vitro con el esperma de un donante. Ella no es tu hija. Pero también por el amor. El día que tú conozcas a una mujer diferente, distinta, ese día vas a ver. Ese día te va a cambiar toda la vida. Mi marido es Gabriel Leandro. Donde cualquier parecido con la realidad será pura coincidencia. ¿Qué? ¿Que te escuches qué? Mechel, ¿qué te pasa? Me fuiste, Eleni, ya. Y en medio de las luces y la magia del show... ¿Qué te pasa, Eleni? ¿Qué te pasa aquí? ¡Vale aquí! Mira, dale, yo no me escuelas... No, 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 no... ¿Se puede saber dónde estabas tú, Gabriel? Yo estaba resolviendo una cosa ahí que tenía pendiente ¿Algo que ver con esto? ¿Con él? El engaño ¿Y Rodrigo? Rodrigo no es hijo de Agustín La traición Cálmate porque todavía no le he dicho que somos amantes El humor Como le venía diciendo, es un asunto muy especial Tiene que ver con una herencia ¿Cómo está? Mucho gusto, comisario José Luis Zuleta Sí Yo soy Jaime Buenafuente, representante de la productora Fashion & Fashion La ternura Tú transmites otra cosa Así como Ternura El árbol de Gabriel Original del reconocido escritor Alberto Barrera Tisca Protagonizada por Jorge Reyes y Daniela Bascopé Y junto a ellos Noelia Arteaga Arondo Betancourt Roxana Díaz Roque Valero Cristóbal Lander Elaysa Gil Alfonso Medina Y Laura Chimanas Encabezando un elenco de primeras figuras del teatro El cine y la televisión Dando vida a los más entrañables personajes Que lo harán reír y llorar Tú y yo podemos hacer que llueva Podemos hacer magia Es que te demuestren Para contar la historia de un hombre que buscando su árbol genealógico Encontrará nada menos que el amor El árbol de Gabriel Otra gran superproducción de Venevisión Estamos listos Ay, pichón Esos son como 10 minutos más No vale, en serio, Gabriel Ya estamos listos Mira, ¿te gusta este traje? Porque la semana pasada me destrozaron el Twitter No vale, chico No le pares a eso Tú sabes que siempre van a buscar destruirte Eh, ¿tienes todo claro? ¿Leíste el libreto? Sí, 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 sí Está listo, Guerrero Dale plomo Señoras y señores El rey indiscutible del espectáculo El mundo del espectáculo brillará como nunca antes En el show dominical El maratón de la alegría Para llevarle entretenimiento y diversión Al ritmo del ton, ton, ton El maratón de la alegría Así comienza la historia de Gabriel León El animador más querido de la televisión Éxito León ¡Palante Guerrero! Un showman que lo tiene todo Fama, dinero, prestigio En el mundo de la publicidad ¿Quién no conoce a Producciones León? Tú eres una de las mejores marcas que hayan enmarcado Y hasta una terrible enfermedad Que podría hacer caer el telón de la popularidad de su exitosa carrera ¡Ay, papá! ¡Gabriel! ¡Gabriel! ¿Por qué no lo puedo creer? Me hablaron de diálisis ¿Tú sabes lo que eso significa? Necesito un trasplante ¡Trasplante! Ojalá la marca Gabriel León Se viene abajo Entre las cámaras, las luces y el glamour Se descubrirán los escandalosos secretos Que se ocultan tras las bambalinas del espectáculo Hay que buscar otra salida Me dijo que lo iba a solucionar con alguno de sus hijos Hijos, hijos Piensa en un hombre Que necesita encontrar a sus hijos Un hombre que necesita desesperadamente encontrar Su árbol genio Y de cómo un hombre Cambiará la vida de cinco mujeres Unidas por el mismo destino Magdalena Lo que pasa es que Yo nunca había conocido una mujer así Lo que sigo siento, Anderé Que es lo que tengo yo, que es tuyo Valentina Ella tiene una hija que me puede salvar rabia Te dije que no tiene hija, Gabriel Pero yo la tuve nueve meses en mi vientre Yo la haría luz Mayari Si es una morena, se compara que está divina Mi hijo ya tiene 17 años Y a mí me ha costado demasiado sacar a ese muchacho adelante decentemente Como para que ahora le aparezca un padre Dios me lo bendiga Dale, no, no, no Ya, ok Ana Belín Tú te comprometiste a evitar cualquier tipo de contacto con nosotros y con la niña La gordita maravillosa ¿Creega usted que mi hijo no tiene un padre que vea por él? ¿Qué quería que hiciera, pichón? ¿Que la dejara en la calle? Que me vuelva loco, galán Loco, loco Me va a doble tú con el fulano de algún genológico de ese chico El árbol de Gabriel ¿Tienes hijos? ¿Yo? ¿Hijo? Una historia marcada por los secretos Era mi óvulo fecundado in vitro con el esperma de un donante ¿Ella no es tu hija? Pero también por el amor El día que tú conozcas a una mujer diferente, distinta Ese día vas a ver Ese día te va a cambiar toda la vida Mi marido es Gabriel Leandro Donde cualquier parecido con la realidad Será pura coincidencia ¿Qué? ¿Esta cosa y qué? ¿Mekl, qué te pasa? Y en medio de las luces La magia del show ¿Qué te pasa aquí? No, aquí ¿Qué te pasa? Mira, vale, yo no ando el cuello ¿Se puede ser? ¿Dónde estabas tú, Gabriel? Los celos Yo estaba resolvido Hay una cosa ahí que tenía pendiente ¿Algo que ver con esto? ¿Con él? El engaño ¿Y Rodrigo? Rodrigo no es hijo de Agustín No es hijo de Agustín La traición Cálmate porque todavía no le he dicho que somos amantes El humor ¡Para! Como le venía diciendo Es un asunto muy especial Tiene que ver con una herencia ¿Cómo está? Mucho gusto, comisario José Luis Zuleta Sí Yo soy Jaime Buenafuente Representante de la productora Fashion and Fashion La ternura La ternura Tú transmites otra cosa Así como Ternura Ternura El árbol de Gabriel Original del reconocido escritor Alberto Barrera Tisca Protagonizada por Jorge Reyes Y Daniela Bascopé Y junto a ellos Noelia Arteaga Aroldo Betancourt Roxana Díaz Roque Valero Cristóbal Lander Elisa Gil Alfonso Medina Y Laura Chimanas Encabezando un elenco de primeras figuras del teatro El cine y la televisión Dando vida a los más entrañables personajes Que lo harán reír y llorar Tú y yo podemos hacer que llueva Podemos hacer magia Es que te demuestre Para contar la historia de un hombre que Buscando su árbol genealógico Encontrará nada menos que el amor El árbol de Gabriel Otra gran superproducción de Venevisión Pero no el amor El árbol del facts Sonido 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 Sonido